La ejecutiva autonómica ha aprobado el organigrama del funcionamiento del próximo grupo parlamentario que estará a rodar mañana. En el mismo presupuesto yo seré portavoz del grupo parlamentario socialista, tal y como había comprometido. Tengo compromiso no solo con este partido, sobre todo no con este partido, sino con la ciudadanía de esta comunidad. Y por supuesto que estaré al frente de la oposición en las Cortes de Castilla y León, representando esas 450.000 personas, a la vez que también hemos aprobado en el día de hoy que la propuesta del Partido Socialista para adquirir la condición de senado económico que le corresponde al Partido Socialista será también en mi persona.